Mientras ustedes ya saben, mientras ustedes prenden su Play, mientras ustedes prenden su Fortnite, mientras ustedes prenden su Xbox, su computador, mientras siguen en sesión y todo el pedo, voy a echar más de solitario a ver que sale y si con algo de cierto te la gano. Somos 22 personas chat? ¡Oh, ya somos 24! Ya somos 24 Ponte Clayroton, a ver que pedo Ah, que bonito Pero ese tipo está mamadísimo, ese tipo está mamadísimo, bro Odio, odio, odio venir a la gruta por esta mía No, no me vean, 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 no me vean Volví Vale, es fácil Eh, ya, cierto, ya está la cámara bien ¿Ya la ven bien? ¿Ya la ven bien? ¿Ya la ven bien? ¿Ya ven la cámara? ¿Qué pasó con el tibó? Ya abrieron la... Por fin, un digno oponente. ¿Dónde me vas? ¿Dónde me vas tú con mi bóveda? ¿Para dónde me vas tú con la bóveda? Eh, eh, que te vi, pilluelo. Eh, literal. Dices que agarrando las cosas de mi bóveda, que falta de respeto a la gente, hola. Ya la gente ni respeta la bóveda mía. Fácilmente, o se me complica. Aquí no sé si allá, ya vi uno. Acabo de ver un tipo. Acabo de ver un... Acabo de ver un tipo, pero... O sea, el tipo estaba allá, pero hay otro que me está disparando de frente. Ah, es un bot. ¿Vieron que se trago? Me estás diciendo que esta vaina quita 40 por cada tiro que meto. Y acorde a uno es que aquí hay otro. Vale, espérate porque aquí hay otro. Vale, espérate porque aquí hay otro. Hay dos. Así, muerde el cebo. Muerto el primero. Y el otro. El tipo ese se va a morir ahí porque literalmente no salió. O sea, vieron... ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? ¿Hola? ¿Quién me dispara? Eh... ¿Bro? Sí, que voy a molestar a la gente. ¿Quién le empieza a disparar? Ahora uno y ustedes no aparecen. Yo me voy a mover y si lo vuelvo. No puede ser. Toma, en tu cara, bro. In your face, bitch. ¡Esta arma es una maravilla, bro! ¡Esta arma es una maravilla! Oigan, ¿ustedes la usan, chat? ¿A ustedes les gustó otra vez esta arma? Oigan, esta arma es una maravilla, bro. Literal, estoy enamorado de esta arma y mira que... O sea, literalmente nunca la usé en toda la temporada. Y la vengo a usar ya cuando quedan cinco días para esta. Hasta que al fin pega una con Franco. ¡Ay! ¡El santa! ¡Ay! No, pues qué pena, entonces. ¿Qué tal? ¿Qué tal el santa? ¿Ese abuso de confianza? Ya no me está gustando, eh. Ya no me está gustando ese abuso de confianza. Vale, pues... Yo literalmente voy a tirar pa... Bueno, pues quería usar el botiquín, ¿no? No sabía que... No sabía que había una hoguera ahí. Perdón. Perdón por... Yo soy pendejo, bro. ¿Por qué no me fijé el rente que tenía? En plan, no era perdido menos tiempo. Hola, ¿alguien por acá, por finca? ¿Alguien me recibe? ¿Alguien que me quiera regalar un tintiviris? ¿Que tengo sueño? ¿Alguien en finca que esté regalando tintos? ¿Alguien? ¿Hola? No, no hay... Oh, oye. Hola, buenos días. ¡Comenza! ¡Qué tiraco! ¡Qué tiraco, bro! ¡Qué tiraco! Me vine muy arriba, tal vez era un bot. Pero es que... Quiero que sepan que yo no suelo pegar ese tipo de tiros. O sea, yo soy... Entre... Entre que no... No los pego. Y entre que pues soy medio... Noop. ¿Eh? En ese momento... Cell sintió el verdadero terror. Eeeh... ¡Eeeh! ¡Ah! Vale, pues... ¡Va! ¡Muy propongas! ¡Eh! ¡Eh! Pero me puedes decir esto que es bro, me puedes decir esto que es en serio, o sea, la bromita en plan de no ver a nadie allá y contarme entre esa cara, a mi todo va a jalar la vida al ciego, a mi, mirate que va llegando el ciego, oh, menta, eh, que pasa hoy, pero no que pasa hoy derrota ¿otra mas? nada la gente es muy rota bro esperate que te viene. Este fue el que desl shoulders ¡Suscríbete! 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 Hola, buenos días Los que están... ¿Dónde... dónde entrarán? Me queda uno Me queda uno, me queda uno, me queda uno, me queda uno Me queda uno, bro Ya lo vi ¡Holi! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!